Bueno, Leonardo Zapata, Matías Velázquez, bienvenido. Felicitaciones antes que nada por la tarea que han tenido en Varadero. Bueno, muchas gracias por habernos citado acá. Matías, vos vas de... o sea, haces bicicleta, Leo, vos haces todo lo que es atletismo, digamos. Sí, claro. Hace poco arranqué con esto y la verdad que es un deporte que me gusta mucho y hay que estar y la verdad todo es muy bueno, me está saliendo y la verdad todo es muy lindo. Sos jovencito, ¿cuántos años tenés? Sí, tengo 17 años recién cumplidos y bueno, la verdad que esto me está gustando y estoy empezando a ser lo que es un deportista a pie, ¿no? Una atleta. Una atleta, claro. Bueno, Leo, vos ya tenés mucha más experiencia en todo esto, ¿no? Sí, sí, ya hace tres años que estamos en esto y bueno, de a poco, bueno, lo empecé a meter en esto y ya la salida en familia ya pasa a ser una familia y de paso hacemos el deporte, todos juntos. Así que son tibio y sobrino ustedes, ¿no? Padre. Ah, padre y hijo. Sí. Ah, bueno. Así que bueno, y dentro de todos los resultados este año, desde las pocas carreras que venimos, nos viene saliendo bien, así que bueno. Hubo buenas carreras antes de este triunfo en Varadero, ¿no? Anteriormente. Sí, sí, el año pasado ganamos el campeonato en Generar las Eras, corrimos un duatrón y ganamos el campeonato allá. Y bueno, corrimos el campeonato de Pergamino, toda la zona de ahí y terminamos tercero en el campeonato también. Bueno, vamos a aclarar que lo de ustedes no es Rural Bay, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Rural Room. Sí, un duatrón rural, más que nada se llama. Ah, duatrón rural. Sí. Ese es el nombre. Sí, se corre con bicicletas de montaña y se agrega la parte de a pie. Bueno, y los terrenos, por ejemplo, el de las bicicletas, ¿cómo es? ¿Llano? No, 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 todo variado, de todo. Varadero tiene mucha subida y bajada, depende del lugar que vamos a correr. ¿Por senderos o caminos ya bien marcados? No, no, camino, sí, camino y sendero también se corre, sí. La bicicleta. ¿Y vos lo tuyo a pie, generalmente? Sí, también, todo variado. ¿O es el mismo recorrido de las bicis? No, no, no. Anteriormente, cuando fuimos a Tandil, era prácticamente todo subida. Y subida y bajada y... Subida y cerros. Claro, sí, claro. Y bueno, eso, la subida, como que te liquidaba. Y después tenía que bajar. Y el otro día en Varadero, también finalizando la carrera, había una subida bastante dura de subir, pero bueno, llegamos primero. Bueno, 60 y pico de inscriptos hubo, por lo que estaba viendo, ¿no? Sí, 60. Entre postas e individuales, ¿no? Sí, 66 corredores hubo. Bueno, Zapata Velásquez, los ganadores, una hora, 7.31. Y ahí cerquita, un nicoleño, Cristian Cabrera, que debe andar muy bien el hombre porque le llegó pisando los talones, ¿no? Sí, sí. En el segundo y el tercero prácticamente la carrera la hice solo en la parte de bici. Y faltando muy poco me alcanzan. Pero bueno, después siempre me tengo que guardar un poquito para lo último y llegué solo de vuelta. Así que, para dejarle la diferencia a él, que trate de terminar la carrera lo mejor tranquilo. Bueno, ¿cómo te fue? Porque, a ver, hay más o menos 8, 9 segundos al segundo y ponele unos 15, 10 o 20 segundos al tercero. ¿Cómo fue? Que para una distancia a pie es poco, ¿no? Sí, por ahí miraba para atrás y veía que me venían los dos. Me venían los dos y yo con los últimos que me quedaba iba para adelante y no me tenían que agarrar. Y bueno, y llegué solo y salimos primero. Está bien. Y también para destacar que veo que corrió el director de deportes esta prueba. Él lo hizo en individual. Sí, la verdad que lo que hace él es muy bueno porque hacer todo solo, para que lo hace todo solo, es mérito. Hay que correrlo solo. Hector Vera, estamos hablando, que tardó una hora 14.19. Fueron 3 kilómetros de RUN, RUN se dice, RUNI. RUN, sí. 20 kilómetros de Montambay y otros 3 kilómetros después de vuelta, ¿no? Bueno, y rivales vimos, por supuesto, de Varadero, San Nicolás no nombré, Campana, Capital Federal, varias ciudades. Ramallo creo que había alguno también. Ramallo también, sí. La verdad que había gente de muchos lados. ¿Gente que se dedica a esto de manera permanente? Y por lo visto hay muchos corredores de triatletas, son. La mayoría que corren solos son triatletas. Claro. Y tienen algo más, tienen ellos, para correr siempre. Claro, el triatleta hace el duatlón solo y se ve que hay... Por eso este Cristian Cabrera II de San Nicolás, Augusto Boteatov III de Varadero, II y III lo hicieron solos ellos, ¿no? Sí. Pero, como dicen ustedes, otro tipo de preparación realmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, es totalmente distinto. Acá nosotros cada uno deja su parte, deja todo lo que da en su parte, tanto en la pie como yo en la parte de mi bici, y bueno, es todo de ellos, el sacrificio. ¿Cómo hacen para congeniar el laburo con la preparación para este tipo de competencia? No, la verdad que, más allá que lo hacemos, yo mayormente lo hago por pasión, que me gusta, y bueno, acá siempre me hago lugar en el horario que no trabajo, de tratar de salir todos los días, hora, hora y media, a entrenar, y bueno. ¿Vos trabajás de panadero? Panadero. ¿Eh? Panadero, y en un ratito antes de irte a trabajar, a la hora de la siesta, por ahí agarrás la bici. Sí, sí, es el horario mío de salir a entrenar. Bueno, ¿y el tuyo? También, sí, salgo también bastante a correr, y entreno también, juego al fútbol, y esto lo hago porque me gusta, me encanta correr, y la verdad, todo muy bueno. ¿Vos estás estudiando por ahora? Sí, yo estoy estudiando, y este es el último año, y bueno, después veremos qué vamos a hacer. ¿Qué estudiás? ¿Dónde estás estudiando? Ah, en la escuela número 2. La 2, ¿eh? Y por ahora, futuro de estudio, decís, incierto, o lo estás pensando. Sí, lo estoy pensando, me gustaría ser profesor de educación física, así que bueno, vamos a ver. Bueno, y escuchame una cosa, decías que jugabas al fútbol también, ¿a dónde estás jugando vos? Estoy jugando en compañía. ¿Estás jugando en compañía? Sí, estoy jugando en compañía, la verdad. Claro, si te iba otro crew, la familia, me parece que... Sí, todos lagartas, la familia, la verdad es así. ¿En qué división estás? En quinta, segundo año de quinta. Segundo año de quinta. Bueno, y antes tenías otros compañeros vos, antes de incorporarlo a él, supiste correr. Sí, depende por ahí de las carreras que íbamos, corría con un pibe, por ahí no podía, corría con otro, hasta que bueno. Bueno, ahora mayormente estamos, vamos directamente toda la familia, el tío de él no hace un aguante bárbaro porque no sigue a todos lados, así que bueno, estamos siempre juntos, estamos. Bárbaro. Ustedes hacen el esfuerzo y los demás se divierten, ¿eh? Sí, sí. El resto de la familia. Sí, la verdad que sí. Bueno, Matías y Leo, felicitaciones a seguir así y bueno, gracias por siempre traernos los datos, ¿no? De los resultados que bueno, por ahí no son tan brillantes como este o el año pasado, aquel título del campeonato en General Lacera, pero bueno, siempre están con la información ahí, ¿eh? Así que gracias. La verdad que sí, bueno, ahora nos estamos preparando, vamos a ver si también vamos con el profe Vera, nos vamos a correr a un duatrón que se hace en La Plata, Estancia San Juan, así que nos estamos preparando para ese porque bueno, el año pasado tuve justo un inconveniente en esa carrera y este año quiero estar ahí de vuelta, así que nos vamos a tomar revancha. Bueno, Matías, seguir acompañando vos, ¿eh? Con tu esfuerzo en la parte de atlética, terminar bien los estudios y bueno, después veremos como ya dijiste, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, voy a seguir y bueno, un saludo para mi tío, para mi primo que siempre nos acompaña y nos apoya. Bueno, gracias a ustedes. No, más muchas gracias a ustedes. Gracias.